Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona Te fuiste a tierras lejanas, sin importarte un detalle Y me dejaste en la calle, sin importarte un pilón Y esas cosas no se hacen, Ramona Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona El mundo lo ha de saber, lo grito a los cuatro vientos Que de esta no me arrepiento Ya no te puedo querer, quédate por allá Y no me hagas sufrir, porque no voy a seguir con esos amores, Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ya no te puedo querer, mi Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando tú vuelvas a mí, Ramonita Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonarte, linda Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque te fuiste mujer, no te puedo querer Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonarte, linda Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque conmigo, mulata, la tienes perdida Cuando vuelvas a mí, Ramona ¡Gracias! Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando regreses a mi no puede ser Cuando vuelvas a mi Ramona Nunca podré perdonarte linda mujer Cuando vuelvas a mi Ramona Ya no vuelvas más, no te quiero ver Cuando vuelvas a mi Ramona Ramona, Ramonita, bonita Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Ay, mi Ramona Cuando te fuiste mi dulce amada Me quedé solo Y aunque he sufrido toda esta ausencia Pero ni modo Me voy, ya no te puedo querer Mi Ramona ¡Viva! ¡Gracias!